Tu partida no se olvida, dejaste una gran herida No olvido lo compartido, aunque no hubo despedida La tropa está afligida, porque hubo una gran caída Hubo mi caído, créeme que nunca se olvida Tu partida no se olvida, dejaste una gran herida No olvido lo compartido, aunque no hubo despedida La tropa está afligida, porque hubo una gran caída Hubo mi caído, créeme que nunca se olvida Espero que estés en un lugar mejor Donde no exista miedo, rabia o incluso rencor Me causa dolor, saber que ya no estás Te veo en mis sueños, pero despierto y te vas No más de recordar, que te nos adelantaste Me colapsa el contraste, a saber que te marchaste Diste todo y demostraste, decaidaste, levantaste Siempre alegre y nunca triste, aunque un vacío nos dejaste La vida es tan injusta, juzga a tu alrededor Ver velar una madre al hijo llena de dolor No culpo al creador, el ser humano es el traidor Es nuestra naturaleza, destruir nuestro alrededor Todo lo que nace muere, se hace lo que se puede Es la ley de la vida, donde nada interfiere Que descansen los míos, mis queridos caídos Se van y no se olvidan las hazañas que vivimos Tu partida no se olvida, dejaste una gran herida No olvido lo compartido, aunque no hubo despedida La tropa está afligida, porque hubo una gran caída Hubo mi caído, créeme que nunca se olvida Tu partida no se olvida, dejaste una gran herida No olvido lo compartido, aunque no hubo despedida La tropa está afligida, porque hubo una gran caída Aún con mi caído, créeme que nunca se olvida Tantos recuerdos, locos momentos Que pasamos por el barrio borrachos y bien contentos No me imagino, dígame cómo está arriba ¿Quién pensaría que le arrebatarían la vida? De un rato a otro las cosas sí que han cambiado Y de mis caídos el lugar no se ha ocupado El licor ahogado solo son recuerdos rotos Que están guardados en el barrio, hay muchas fotos Así es la vida, sube y baja la balanza No ignores lo que más quieres porque la muerte te abraza Algún día se alcanzan los que se adelantaron Nos mantenemos vivos porque nunca se olvidaron Solo recuerdos quedaron en la memoria Largas vivencias dentro de una corta historia Al fin de acaso todos vamos a partir Prendo una veladora en la memoria de un homie ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!